En el mundo y negro, la mujer ha venido en el mundo Vengo bien a la vida, en el mundo y con el mundo y penales Soy un loco que no se detiene cuando vuelvo a que venga En el mundo y los ojos, las lunas, la fe, que vamos a dar En el mundo y negro, las limas, las llenas, las obras son fuertes Y luego mi mente te quiero comer Un loco yo soy 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!